No, bueno, la verdad que es un orgullo, este momento que me hace sentir, la verdad es solamente palabras de agradecimiento y bueno, aquí que Pato tomó la iniciativa de invitarme, la verdad que nunca dudé en venir y la verdad que ahora estoy corroborando que hice bien por el momento que me están haciendo vivir y bueno, muchas gracias y creo que están haciendo bien las cosas, se ve. Los felicito a toda la gente de TARCO y espero que sigan por el mismo camino.